... Hay quien ha calificado este nuevo Ejecutivo como un gobierno continuista con poco peso político que ha reforzado la figura de Rajoy, eso sí, bajo la consigna de diálogo, de pacto, de consenso y de establecer puntos en común con el resto de fuerzas políticas. Algunos de los titulares, por ejemplo, el de La Razón, la era 2 del marianismo, es significativo, la vanguardia, Rajoy elige continuidad y equilibrio de poder en el Partido Popular para el país. Este era ese gobierno continuista con poco peso político. Compartís esa valoración, los que nos habéis pronunciado antes de publicidad, con respecto al nuevo equipo de Rajoy. Julián. Yo creo que tenemos un equipo de gobierno ejemplar, un equipo de gobierno modélico, yo creo que el mejor de la democracia, gente muy preparada, con muchísimo fondo, mucho recorrido, mucho saber estar. En cuanto a Castilla-La Mancha nos beneficia, yo creo que de pleno, tener a María Dolores de Cospedal, presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, como ministra de Defensa, tener a Ignacio Zoido como ministro del Interior, yo creo que es una persona de una trayectoria sobradamente conocida, fue delegado del gobierno aquí, juez en excedencia, sinceramente una persona súper preparada, muy bien preparada, con una capacidad de conciliar en un ministerio tan complejo como el del Interior, a prueba de bombas. Y luego la secretaria general, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que viviendo en Toledo, habiendo tenido un ascendiente sobre Toledo, siendo castellano manchega, tiene una relación con el mundo militar muy intensa, y tiene personas alrededor de muchísima categoría, de muchísimo calado político, Hay que no cuestionar, no la valía de Cospedal para llegar al frente de un ministerio, sino precisamente la idoneidad del Ministerio de Defensa, para la figura de María Dolores de Cospedal, quienes la conocemos más de cerca. Yo no la conozco mucho, pero la capacidad que tiene de conciliar, la capacidad que tiene de organizar, de gestionar, y rodearse de buena gente, que para eso seguramente yo estoy convencido de que lo va a hacer divinamente, y me constan algunas personas de su entorno, que son gente muy preparada en el mundo de defensa, con muchas relaciones en ese mundo, sinceramente estoy y creo que lo va a hacer muy bien. Y en la parte económica, solamente por terminar, la parte económica creo que la continuidad de Montoro y del ministro Guindo, va a ser bueno para España, sin ninguna duda. Es el símbolo de la continuación de esas políticas que tanto ha anunciado Rajoy, que pretende prorrogar durante esta próxima legislatura, si la oposición se lo permite, que luego hablaremos también de las dificultades y de esos presupuestos que se perfilan difíciles. José María. Pues para mí ha sido absolutamente excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque estamos viviendo una situación en España muy peculiar, en estos últimos años, muy poquitos años, tres años atrás, muy concreta, derivado de una situación de corrupción, y no voy a decir de mentiras, sino de faltar a la verdad a la hora de presentar un programa político y luego hacer otra cosa completamente distinta, que es lo que ha derivado, que surjan nuevas formas políticas, y esas además hayan paralizado el país, en cierta manera llevamos un año paralizado, precisamente por la emergencia de esos nuevos partidos políticos. No puede ser que un partido que no tendría que tener como presidente del gobierno cabeza de lista number one al señor Rajoy, sino que tenía que haber dado su puesto a otro, teniendo en cuenta todo lo que ha surgido alrededor del PP, tenía otras personas. Pero Rajoy ahí no mintió, siempre habló de un gobierno continuista. Al final a lo mejor tú puedes decir, mira, es que Rajoy, bueno, es una cuestión de pura lógica, nadie me tiene que imponer, el PP puede decir, quién tiene que ser mi candidato, y yo quiero que sea Rajoy, perfecto. Yo eso me acuerdo de una vez en uno de estos debates, lo decía César, ¿quién va a decir el PSOE, va a decir el Podemos, quién tiene que ser el número uno del PP? Yo incluso puedo decir, bueno, pues esto tiene una lógica, pero ya que tienes la oportunidad de formar un gobierno, formó un gobierno donde aparezcan nuevas personas, nuevas caras, y por ejemplo, el asunto de Cospedal, a la diferencia de Guindos o de Montoro, que uno podrá ser más crítico o menos crítico, pues si bien los recortes no deben tener recortes, pero son personas que son especialistas en su materia. A señora Cospedal la han puesto en el Ministerio de Defensa porque había que nombrarla ministro, y así le han premiado los servicios que ha prestado al señor Rajoy y al equipo de gobierno dentro del PP en estos últimos años. Les ha salvado que les salpique del caso Gürtel, sobre todo del caso Bárcenas, ojo, el caso Bárcenas tiene su miga, y ella era la que venía a servir de cortafuegos, y la han premiado con un ministerio que a mi modo de ver es el más... Y que no se ha podido ganar con la política que ha llevado a cabo el Frente de la Presidencia de Castilla-La Mancha durante todos los años, porque desde el punto de vista económico, por ejemplo, ha habido un antes y un después en la región, aquí en el programa hacemos ahora muchas alusiones porque quizá lo vimos muy de cerca, siendo muchos de nosotros madrileños, gente que viene de otros lugares, pero la grabación tiene lugar en Toledo, y por tanto en Castilla-La Mancha y tenemos una relación muy próxima con los gobiernos autonómicos. Y personalmente, incluso con María Dolores de Cospedal, yo creo que tienen méritos indiscutibles. No pienso que un ministerio sea premio a un freno hacia Rajoy en ningún sentido, sí quizá una recompensa por los servicios prestados desde su trabajo político, desde su trabajo político y desde sus logros obtenidos. Eso es lo que estoy diciendo. Probablemente el secretario de Estado de Defensa vaya a ser una persona con muchos mayores conocimientos y por tanto méritos para ser ministro de Defensa que la propia Torre de Cospedal... Que a lo mejor no era... Os pregunto, si ese ministerio no era quizá el más idóneo o Julián nos ha dado una explicación y sí dispone de esos conocimientos. César, tú también tienes una situación de cercanía y de conocimiento al respecto. Bueno, iba a decir y lo digo, que yo conozco a María Dolores de Cospedal, creo que es una mujer muy, muy preparada, una mujer que sobre todo es incansable, trabajadora, total, políticamente hablando, empezó de la nada prácticamente y ha llegado a ser ministra y de Defensa, que no es poco, tener en cuenta que el ministerio de Defensa es un ministerio complicado porque hay recortes económicos que van a afectar al Ejército, porque hay intervenciones en el extranjero en el que España está a pie del cañón sin ningún problema de ninguna clase, a los militares hay que conocerle su labor y yo creo que esta mujer está preparada para eso, espero, espero que sea así, que no tengamos una karma en Chacón, que ya fue ministra y fue un desastre absoluto. Y a partir de ahí, también quería hablar de otra persona que también conozco personalmente, que es el ministro de Interior, Ignacio Zoído, que como había explicado Julián, fue delegado del Gobierno aquí en Castilla-La Mancha, yo le conozco bastante y os puedo decir que es una persona plenamente trabajadora, una persona muy, muy, muy española, en el sentido de que ya su primera declaración, como ministro ha dicho, ha declarado que ETA seguirá siendo perseguida, que ETA seguirá, la única salida que tiene es entregar las armas, por lo tanto, eso es satisfactorio. El resto del Gobierno, pues ha habido cambios, luego no es continuista, ha habido caras nuevas y por lo tanto, es hora de agradecer. A mí, una crítica al Gobierno, yo a Montoro a lo mejor lo hubiera quitado. Yo creo que el papel de Montoro ya ha hecho un trabajo grande, que ha sido el este, pero creo que esa carta creo que ya está un poco barajada. Desgastada por la dificultad económica la dificultad en la que se encontró cuando llegó al Gobierno o cuando le he nombrado un ministro, pero en cualquier caso, yo creo que el Gobierno de Rajoy es un Gobierno súper preparado, todos son primeras plumas a nivel político y a nivel profesional, estamos hablando de jueces, de ingenieros, o sea, vamos a ver, eso es lo que demandamos, no demandamos populismo puro berrato, por lo tanto, yo creo que España necesita eso a efectos España y a efectos del exterior, de dar seriedad al comercio exterior. Jesús, yo creo que el Gobierno, la composición es excesivamente continuista, pero tampoco sorprende conociendo las características de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. No le gustan los cambios, no le gusta tampoco verse forzado a prescindir de personas, de hecho, han venido a reforzar nuevas personas en las carteras en las que había habido ministros que tuvieron que abandonar por diferentes situaciones en las que estaban verdaderamente quemados. Ahí sí que hay algunos detalles que son interesantes, vuelve a confiar plenamente en Soraya y Santa María como única vicepresidencia y además le hace responsable de potenciales negociaciones con las administraciones periféricas, con las comunidades autónomas, incluye Cataluña, por lo tanto, alguna lectura en esa dirección puede hacerse, no se lo encomienda a ningún otro. No vuelve a hacer una cartera de una vicepresidencia económica, deja con las mismas características a De Guindos y a Montoro, pero ambos habían manifestado que ya estaban cansados, que incluso no estaban partidarios de continuar. Por lo tanto, yo creo que lo que prima es el continuismo y eso no es bueno para hacer una hoja de ruta conforme prometió el presidente del Gobierno de la negociación, porque una de las características de la negociación es que es muy difícil en el mismo contexto, con las mismas personas, cambiar las maneras de hacer política. Por lo tanto, eso puede suponer un pequeño corcho a la hora de hacer una política de negociación. Hablábamos de esas consignas de diálogo, de predisposición a los acuerdos, a los pactos que ya han sido emitidas por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su equipo. Sin embargo, en la oposición, nos referimos al principal grupo de oposición, Partido Socialista, ya está también haciendo público que el entendimiento no lo ven fácil. Tenemos pendiente algo tan importante a lo que tú te referías antes, que es la aprobación de los presupuestos generales. ¿Existe esa misma predisposición por parte del Partido Socialista al entendimiento, al diálogo, al consenso? ¿Saldrán adelante esos imperativos presupuestos sin los cuales no vamos a poder seguir adelante, haya gobierno o no? ¿Y somos todos conscientes también de la relevancia de la aprobación de los mismos cuanto antes? Los presupuestos no van a tener necesariamente, obligatoriamente, el apoyo del Partido Socialista. Pueden salir perfectamente con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, tampoco hay que buscar, como siempre, el chivo expiatorio del Partido Socialista. Lo que sí, el Partido Socialista está de acuerdo en el diálogo, en la participación del presupuesto siempre y cuando cambien las políticas sociales, cambien esa manera de gobernar que creemos que perjudica muy mucho a la persona, al individuo, al ciudadano en general. Creemos que esas políticas tienen que ser totalmente reformadas, llámese la ley de educación, llámese el tema de la sanidad, llámese el tema de la reforma laboral, llámese el tema de la independencia. Hay muchísimas cosas que hay que cambiar, que es lo que hemos criticado, que es lo que hemos llevado al programa. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero claro, el problema va a ser que es lo que siempre decimos, que el presidente de gobierno en su momento en funciones, pues bueno, se enrocará otra vez en esa... Bueno, él ya ha puesto encima de la mesa las materias que vosotros exigís que se sometan a una reforma. Luego existe, cree una muestra de esa predisposición para trabajar de manera conjunta en los cambios. Sí, el Partido Socialista se muestra también cooperativo. se mostrará cooperativo siempre y cuando se nos exiba y se nos diga. De momento ha sido un canto de sirena. No ha habido todavía la presentación. A la no necesidad por parte del Partido Socialista Ignacio de contar con vuestro apoyo para la aprobación de los presupuestos porque ya habéis llegado a una decisión al respecto y no los vais a consensuar. No, no necesariamente. ¿Qué opinión nos merecen esos presupuestos? No necesariamente. Es decir, lo que se trata es una cuestión de la política económica y social del Partido Popular no tiene que ver nada con la política económica y social del Partido Social. Pero ahora hablo solo de los presupuestos. Entiendo que las partidas presupuestarias que se dediquen a las secciones que queréis reformar pueden condicionar hasta un punto la aprobación de los mismos pero a lo mejor no determinarlos. ¿Vais a apoyar esos presupuestos? Siempre y cuando se tengan en cuenta las distintas modificaciones o las distintas mociones que nosotros podamos hacer en concepto de adendas o en concepto de nuevas aportaciones ¿por qué no? Si nosotros lo que nos interesamos siempre miramos en el fin general en el desarrollo de España lo único que ocurre es que la política que está llevando el Partido Popular que lo ha demostrado durante los cuatro años ha sido nuestro enfrentamiento general no contra el Partido Popular sino contra las políticas que hace el Partido Popular. Bueno, yo creo que estaréis todos de acuerdo en que hay un antes y un después. El gobierno de Mariano Rajoy de hace cuatro años o de los últimos cuatro años perdón no puede ser llevado a cabo de la misma manera que los venideros y no hablo de cuatro porque él se ha marcado su propio objetivo de mantenerlo dos años veremos si se agota una legislatura o hay una convocatoria de elecciones anticipadas pero lo cierto es que ahora ese diálogo ese consenso esa necesidad de llegar a posturas comunes se ha acentuado hasta el punto de sí ser determinante imperativa para aprobaciones legislativas de índole cualquiera es decir ahora mismo yo creo que todos debéis ser conscientes de que no se puede limitar un gobierno a un ejecutivo y a una oposición que yo creo que ahora se tiene que enfocar y esto ya es una opinión muy personal cambiando el chip como la forma de aunar fuerzas tenéis que aunar fuerzas todos los partidos Ignacio en pro de sacar adelante lo que necesita este país lo más importante el resultado de estas elecciones es que la fuerza la va a tener el parlamento no la va a tener ni el ejecutivo ni los medios de presa eso es lo que te digo que ahora ya no hay un gobierno y una oposición ahora hay un parlamento que tiene que ponerse de acuerdo que se tiene que poner de acuerdo lo que está acá es una cuestión primero quien tiene que dar el paso de intentar llegar una mejora de esa situación económica criticada en general por muchísimos españoles que ahí está el resultado de las elecciones pues entendemos que siempre estaremos con la mano tendida ¿os acordáis que dibujábamos los diferentes escenarios en el último programa hace dos semanas ante la incertidumbre que existía de la investidura lograda o no de Mariano Rajoy decíamos claro ahora mismo ya no sabemos siquiera cuál sería el escenario más problemático el que no saliera adelante esa investidura y se convocaran unas terceras elecciones y por tanto si se conformara un ejecutivo con una mayor solvencia y con un peso suficiente por sí mismo o llegar a la situación a la que ahora nos encontramos efectivamente no se ha dilatado más el tiempo de desgobierno y la incertidumbre institucional a la que nos veíamos sometidos y que estaba afectando de manera muy negativa por ejemplo al sector económico pero nos encontramos otras dificultades y es que Mariano Rajoy ha salido por los pelos y permitidme ahora mismo la utilización del lenguaje más coloquial por tanto el gobierno se tiene que plantear basándose en acuerdos necesarios para cada una de las aprobaciones y o se logran esos consensos o lo que ahora mismo se proyecta es un gobierno estéril sin capacidad de ningún tipo de reforma ni de las aprobaciones necesarias vemos que las pensiones se agotan que la continuidad económica de las políticas es necesaria que hay retos territoriales a nivel interno que hay una situación internacional que ahora mismo ha adquirido todavía mayor complejidad en fin hay temas que hay que lidiar y que hay que gobernar va a ser posible vamos a llegar a los dos años en este escenario y un poco con las manifestaciones que estamos reproduciendo por un lado si es cierto que Mariano Rajoy muestra vuelvo a insistir su intención donde hablar partido socialista ya vuelve a aludir a la dificultad de entenderse no es cuestión de dificultad de entenderse es dificultad de que el partido popular cambie el chip de esas políticas que antes pero que yo voy a que lo tenéis que cambiar todos no pero vamos a ver claro no vale con que lo caen solo en las cuentas a ver algo es sensible en la reconsideración no puede ser Nacho si el partido socialista que tiene en este momento la oportunidad igual que el partido popular de convertir un problema en una oportunidad no demuestra una buena dosis de humildad no demuestra una buena dosis de sentido común y sigue enrocado en el no en el no es no va a desaparecer y yo no quiero que desaparezca el partido socialista quiero que el partido socialista sea grande y fuerte para que el partido popular se pueda entender como un partido socialista y que desaparezcan los populismos de este país que no mira vamos a ver hay una cuestión bueno por alusión pero por favor quiero hacer una puntualidad vamos a ver mira efectivamente en el tema de educación han quitado las reválidas y no se han quitado sino que se va a negociar el tema de reválidas ha habido un gesto ha habido un gesto por parte del partido popular pero eso no quita también que también haga más gestos no solamente ese y la humildad y la humildad también y la humildad también la tiene que tener el partido popular porque excesiva humildad ha tenido que hacer el partido socialista con la abstención con lo que eso ha supuesto y la pérdida de militantes y la pérdida de confianza de muchos votantes eso no sabéis vosotros la humildad que ha tenido que hacer ahí el partido socialista en contra en contra de la propia ideología y en contra del propio sentir socialista tú no sabéis tú no eso no lo valoráis eso no lo habéis eso sí que ha sido el partido ha tenido esa humildad a pesar del quebranto interno que ha sufrido el partido como consecuencia de esa ruptura eso no se ha valorado y eso sí que ha sido un esfuerzo de responsabilidad del partido socialista de una vez que se le reconozca que se le reconozca eso Jesús y por favor me pedían la palabra estamos en un horizonte distinto porque ya no es la clave de elegir un liderazgo los presupuestos son el principal instrumento de la acción del gobierno de las políticas públicas y fundamentalmente cabe como decía Nacho la posibilidad de enmiendas no se trata de votar en completo todo el presupuesto sino cabe la posibilidad de negociar partidas presupuestarias el partido socialista eso es aplicable también a las reformas no tienen que ser enmiendas a la totalidad de una ley laboral sino a lo mejor negociar enmiendas en el caso de leyes orgánicas que hay vigentes ahí sí que luego tiene que pasar un texto único que tiene que pasar por los 176 y es un poquito más complicado pero en la parte de los presupuestos al fin y al cabo es una ley ordinaria y lo que permite es modificar muchos aspectos en cuanto a la ejecución de las políticas públicas e incluso hay otros intereses la presión que tienen los que gestionan las comunidades autónomas en aspectos que le importan a los ciudadanos en materia educativa en materia sanitaria eso lo gestiona las comunidades autónomas en la medida en la que también el partido socialista sea capaz de arañar partidas presupuestarias que se venía reservando el estado para sí mismo y la pueda dotar para esas partidas finalistas dentro de la acción de gobierno de las comunidades autónomas puede terminar incluso vendiendo que es una acción favorable en favor de los ciudadanos por parte de la negociación del partido socialista no tener un líder fuerte pues lógicamente resta oportunidades pero también el partido popular y por eso decía que el tema de que los ministros cada ministro querrá conservar al máximo lo suyo no va a enmendarse a sí mismo eso dificulta personas nuevas empiezan a pensar las cosas de cero con rapidez absoluta os lo ruego por favor que tenemos muchos temas hoy se nos va el programa José María muy brevemente es que me sorprende tanto la vemencia con que Ignacio defiende sus posiciones olvidándose que en el País Vasco está intentando llegar a un acuerdo el partido socialista de Uzcadi con el PNV que no te está diciendo nada que sea muy distinto a lo que dice el PP es que hay hay una doble vada de medir las cosas a mi modo de ver es tan pernicioso para el PSOE aparecer como un perro faldero del PP como aparecer como un campo de minas para el desarrollo de este país el hecho de que se diga otra vez no es no le va a suponer al PSOE un disgusto posiblemente superior a si trata de llegar a algún tipo de acuerdo con el PP y yo no veo que sea tan difícil poder vender a la ciudadanía y prácticamente a vuestros electores que en determinadas materias hemos conseguido que el PP cambie de parecer porque ahora mismo que está la oposición si se puede conseguir en lo que es básico lo más importante llegar a acuerdos y venderlos como si eso fuese un logro nuestro yo eso creo que es mucho más positivo para el PSOE que no llegar a acuerdos en Cataluña y llegar a acuerdos con Cataluña que la está en mi izquierda llegan a acuerdos con el PNV que el PNV derecha derecha bien rancia y sin embargo esto parece que es imposible avanzar el gobierno ya te está tosiendo brevedad dicho no yo creo que el partido socialista se equivoca otra vez Nacho con todo mi respeto se equivoca porque antes de sacar los presupuestos a reducir ya dice que no lo va a aprobar por lo tanto tontería estamos a hacer lo mismo entonces yo creo que el partido socialista tenía que estar pensar un poquito antes de decir las cosas no tener intentar tener tanto protagonismo en los medios de comunicación en fin no lo sé pensar un poco más en lo que va a decir porque realmente si no y ahora vamos a hablar de encuestas no me quiero anticipar cada vez estáis peor y cada vez perdéis más votos y yo sinceramente te lo digo yo quiero que el partido socialista levante la cabeza y que tenga buena gente metida ahí buenos candidatos sobre todo para restarle votos a Podemos Podemos es un peligro no solamente para el PSOE sino para toda España por lo tanto o luchamos contra eso entre todos o es imposible y los presupuestos Nacho os guste o no os guste los hace el gobierno los tiene que defender en el arco parlamentario y tiene que dar oportunidades a que vosotros hagáis enmiendas creo que lo importante es que las hagáis y que os propongáis cosas y Rajoy lo ha dicho claramente lo que queremos es negociar con ustedes cuestiones Pues gracias por el pie César porque entramos precisamente no en cualquier sondeo sino en los resultados del barómetro CIS que se llevó a cabo y ahora es muy importante les explicaremos por qué matizar la fecha en la que fue elaborado el mes de octubre aunque ha sido publicado esta semana ¿Por qué? Porque ha habido acontecimientos muy importantes desde entonces que podrían modificar sustancialmente los resultados que ahora vamos a analizar no en sí mismos ya para empezar poco sorpresivos Los vean El Centro de Investigaciones Sociológicas ha vuelto a situar en octubre al PP como partido con mayor estimación de voto con un porcentaje del 34,5% pero esta vez su inmediato perseguidor no es el PSOE que pierde 6 puntos en 3 meses quedándose en un 17% El segundo lugar es para Unidos Podemos que logra el sorpaso subiendo hasta el 21,8% según se recoge en el barómetro de opinión del mes de octubre dado a conocer este lunes La encuesta del CIS está hecha antes de que los socialistas decidieran abstenerse para permitir un gobierno de Mariano Rajoy pero después de la dimisión de Pedro Sánchez y de dejar la dirección en manos de una gestora Según el sondeo el PP supera su porcentaje de las elecciones generales del mes de junio y se distancia de los demás dejando a 12,7 puntos a Unidos Podemos y sus confluencias de Cataluña Galicia y Comunidad Valenciana y a 17,5 puntos a los socialistas que marcan su peor dato de los últimos años Ciudadanos por su parte sufren una ligera caída y se quedan en el 12,8% Mientras tanto el CIS también arroja que la preocupación por la corrupción y los problemas económicos aumentaron el pasado mes cuando también tocó techo la inquietud por la falta de gobierno En aquellos días coincidiendo con el estallido de la crisis del PSOE el 88% de los entrevistados definía como mala o muy mala la situación política un punto más que el mes anterior Vamos a hacer la última pausa del programa y a la vuelta comentamos estos resultados el resto de temas de actualidad nos adentraremos en la situación actual del Partido Socialista de esa crisis de esa fractura a la que hacía alusión Ignacio Andarias novedades también con respecto a las políticas municipales nuevamente en Madrid polémica también presupuestaria en los presupuestos de Carmena hay mucho por delante será en el último bloque de esa actualidad les esperamos